¡Ey! ¡Ey! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video Este es un video Yo lo siento mucho Es que Se ha anunciado que no podemos a los 30 Suscribiros Sí, porque tenemos un evento importante A los cuales Entonces este Este miércoles O sea, este martes Tenemos un evento importante Entonces Apúrense y lleguen Este miércoles a los 40 Para que sea justo Porque el jueves tenemos Otro Ah, no, espérate Después del miércoles, ¿qué venía? ¿Jueves o no? ¿Jueves? No, el jueves Acuérdate que el jueves Teníamos el baile escolar, ¿o no? Ah, verdad Roman tenía fútbol y yo el baile escolar Entonces, bueno Entonces la vamos a cambiar Tiene que ser para miércoles Este miércoles Porque el jueves Porque el jueves no podemos No podemos ningún Ningún otro día Excepto El miércoles El miércoles Estamos libres Máximo, máximo, máximo ¿Qué? Pregunta ¿Qué? ¿En los viernes podemos? No, porque yo tengo El ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Se llamaba Ah Ah, un evento importante De Ay, no me acuerdo Parece que un evento importante De No me acuerdo Sí No me acuerdo Bueno, eso Perdón, chicos Que no podemos hacerlo A los 30 Pero que llegamos rápido A los 40 Llegamos rápido Este miércoles A los 40 Y podremos subir el video Y si no llegamos Tendrá que ser El Domingo Que estoy Roman está libre Y yo estoy libre Sí Y espero Que les guste el video Suscríbanse Denle like Y activen la campanita Que llegamos a los 40 Rápido Y tal vez Si podemos 50 Porque Yo ya quiero hacer Directos ahora Les diré a todo el mundo Que el show Se cancela por hoy Bueno Eso Entonces Espero que les haya gustado Si es así Denle like Y suscríbanse Para los 40 Suscriptores Sí Chao, chicos Nos vemos en un nuevo video Denle like Suscríbanse Y activen la campanita Chao Wee